que también si desean pueden visitar. Y aquí al girar está la plaza. Entonces el nombre de la plaza conmemora otra batalla contra Napoleón. Esta fue batalla naval. Entonces ganó el almirante Nelson. Entonces el almirante Nelson pensó que no se iba a quedar aquí esperando a que llegara a invadirlo Napoleón, que prefería salir con todos sus barcos y se encuentra con los barcos francés.